Películas que fueron prohibidas en diversas partes del mundo ya que no sabes que la película de los Simpsons fue prohibida en un país por razones estúpidas ¿Quieres saber por qué? ¡Vamos para allá! En primer lugar tenemos a 50 sombras de gris, o sea de grey Esta película fue prohibida en Malasia y si te lo estás preguntando, sí Fue por el exceso de escenas cochinitas y exceso de cosas sucias que suceden en esta película Y ya sabes que ese país es muy conservador Y otra película que fue prohibida fue La Mujer Maravilla Esta película fue prohibida en el Líbano, Túnez y Argelia Esto porque la actriz Gal Gadot hizo su servicio militar obligatorio en Israel Y ya sabes que estos países pues no se llevan bien ¡Maldito sea Estado de Israel! Y finalmente tenemos a la película de los Simpsons Esta película fue prohibida en el país de Birmania por una razón muy XD La película fue prohibida porque tiene demasiado color amarillo ¡Pero qué recarajos! Cuando salió esta película en Birmania se estaba llevando a cabo una lucha entre dos movimientos políticos Y estos movimientos tenían como colores uno rojo y el otro amarillo Y se prohibió esta película para evitar polémicas